Capitán James, creo que sé dónde se esconden los refugiados. ¡Vamos para allá! ¡Piloto, conmigo! 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 ¡Me dispara! ¡Me están disparando! ¡Piloto, conmigo! ¡Piloto, conmigo! ¡Piloto, conmigo! ¡Piloto, conmigo! ¡Piloto, conmigo! ¡Me dispara! ¡Estoy sufriendo daños! ¡Rebelde caído! ¡Eliminada la mitad de la escoria verde! ¡Me disparan! ¡Hecho! Objetivo destruido. ¡Me dieron! ¡Goria repente! ¡Alguien me sigue! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! Objetivo destruido. Oye eso Objetivos rebeldes destruidos ¡Gracias!